¿Qué tal turistas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Una vez más en el Assassin's Creed Chronicles, en este... China, claro que sí, seguimos por aquí. Fuego demoníaco, madre mía, la que acabamos de liar en un momento. De 1530, la ciudad prohibida. Mientras Shaoyun y Kyu Yu se enfrentan en un duro a muerte, estalla un incendio que empieza a propagarse por toda la ciudad. Cuando Shaoyun acabe con Kyu Yu, deberá escapar del infierno que cubre la ciudad antes de ser absorbida por las llamas. Si veis que es otra contrarreloj, como aquella que hicimos, pero esta parece más complicada porque tenemos que matar a uno, no sin antes acabar con los guardias, parece, ¿no? Tenemos un guardia detrás con una katana, pero tenemos a otro delante con una escopeta. Yo creo que sería aconsejable matar primero al de la escopeta. Si lo hacemos antes de 6 minutos 30, nos da una mejora de daño, cosa que nos viene perfecta. Vamos allá. Ah, pues no. Es totalmente... Usa los cuchillos arrojadizos. Un momento, un momento, un momento. Ay, Dios. Voy, voy. Es muy complicado esta mierda, ¿eh? Vamos, a ver, un poquito de paciencia, un poquito de paciencia. Ay, Dios. Es que es jodido, ¿eh? O sea, se ve que la única manera que tengo de... de tal... Me quemo, ¿verdad? Sí. Está complicado el asunto. Está complicado el asunto. Vamos a ponernos esto. Espérate. F... ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale, vale. Momento, momento. Necesito distancia. ¡No, no, no! Espérate, espérate. Vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Me piro, me piro, me piro. Necesito cuchillicos, que como veis están a los lados. A ver. F... ¡Ahora! ¡No! ¡Cállate! Pero si estaba a punto de matarlo. Estaba a punto de matarlo, tío. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Corre! Vale, vale, vale. Sacamos. Una, dos. ¡Ahora! Espérate, espérate, que la lío. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Muy buena, muy buena! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Y ahora vámonos, que nos tenemos que largar. ¡Corre! ¡Ay, Dios, que la lío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, un poquito de brío, ¿eh, chavales? ¡Tirorí, tirorí, 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 bajamos! Si no te importa, antes de ser quemado, gracias. Seguimos bajando. ¡Vámonos! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Me estás vacilando! Pero si le he dado, tío, le he dado. No me jodas, hombre, no me jodas. Gira, por Dios, gira. ¡Ay, no te prisa, güey! Espero que no me quiten. Espero que no me quiten. Ahora... ¡Buf! Lo que os decía, espero que no me quiten... ¿Cómo se dice? El tiempo que tardo en esto, porque vaya tela. ¡Buf! Vale, vale, perfecto el salto, perfecto. ¡Me piro, güey! ¡Me piro, güey! ¡Atentos a la asesina! ¡Claro! No tengo yo otra cosa que hacer, ¿sabes? ¡Ahora! ¡Cómo me encanta la sombra, que no pinta nada, ¿sabes? ¡Tal luego! ¡Ay, Dios, que eso no hace falta, que me tengo que pitar por aquí! ¡Buf! Casi la lío. ¡Corre! Era por aquí, ¿verdad? Espero que sí. Sinceramente, vale. Ahora, por encima de las lámparas, puede ser. Efectivamente. ¡Buf! Ese salto guapo. ¡Saltito guapo! ¡No te caigas! ¡No, no, no, no! ¡Dios, que casi la lío! ¡Engánchate, engánchate! ¡Vámonos! Para el otro lado. Eso es. Y para arriba. ¡Vámonos! Necesito time, 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 time. No te había visto. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, tenemos un este. ¿Puede ser el final? No creo, pero puede ser. No, no, no es el final. Salimos. Perfecto. Uno más. Ahí está. ¡Para arriba! No, es para atrás, es para atrás. Vamos, es para atrás, es para atrás. ¡Vámonos! Hay que levantar esto. No sé para qué sirve, pero hay que levantarlo. Ahí está. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Ahora para atrás, eso es, y para arriba. ¡Claro que sí! ¡Va a correr! Vale, vale, salimos. Salimos. ¡Vámonos! ¡Salto! ¡Que me he quemado los pieses! ¡Date quieto, payaso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Que me he equivocado de tecla, tío! ¡Me he equivocado de tecla! ¡Qué liada! ¡Uf! Que vaya, no lo consigo antes del tiempo. Ni de palo, chaval, pero ni de palo. Vale, perfecto. ¡Vámonos! ¡Derecha! ¡Ay, que tengo que saltar! ¡Dios! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Fantástico! ¿Para arriba? Sí, para arriba. Vámonos, un poco más para arriba. ¡Salta! ¡Salta! ¡Uh! Vámonos, eso es. Que no dice... ¡Me piro, negro! ¡Ay, Dios, que me voy a caer! Lo sabía. Lo... ¿Pero qué? ¡Ah, por debajo, tío! Por debajo. Joder, qué tonto estoy, ¿eh? Estoy tontísimo. A ver si puedo saltarlo. No, no puedo saltarlo. Por debajo. Por encima. Por debajo. ¿Y ahora? ¡Salta, por tu madre! ¡Dios! ¡Qué al límite, chaval! ¡Buah! ¡Salta! 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 ¡Vámonos! Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Ahora por debajo, por debajo. ¡Uf! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Nos vamos para arriba. Para arriba y para adentro. Por arriba y por adentro. Salto perfecto al otro lado. ¡Vámonos! Y para arriba. A tope de la cope. Venga, tío, otro salto de estos. Estos saltos mortales son impresionantes, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Salto! ¡Llego! ¡Llego! ¡No llego! ¡Uf! ¡Uf! Pues no sé, no sé ni cómo he llegado, si os lo digo en serio. Vale, perfecto, perfecto. ¡Vámonos! ¡Sigue! Por debajo, por encima. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Acción completada, chavales. Madre mía, vaya capitulazo. ¡Qué chungo, chaval! Muchísimo más chungo. ¿Cuánto ha sido mi tiempo? 4'15. Perfecto, ¿no? Ah, no, ese es el veloz. 4'22. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra vez a 7 segundos de hacerlo lo más veloz posible? Es que no te puedo creer. Pero bueno, lo bueno es que hemos aumentado el daño gracias a hacerlo tan rápido. Cosa que es muy bueno para el futuro, chavales. ¡Vamos! No te puedo creer. Madre mía, se pone interesante chavales La traición Dos años después, 1532, la gran muralla Shaoyun ha logrado derrotar a todos los tigres A excepción de Zhang Yong Antes de acabar con el líder debe poner fin a su plan Una conspiración descabellada Que permitiría a los mongoles, liderados por Altang Khan Atravesar la gran muralla y entrar en China Shaoyun no puede permitir que ocurra Debe encontrar los tres puestos de seguridad Y cerrar las puertas antes de que lleguen los mongoles Parece que nos enfrentamos a los dos últimos capítulos Chavales Tal como fueran los dos anteriores Como veis, muchos puntos en este capítulo también Si llegamos a 850 Nos aumenta la munición de los buscapíes Que ya sabéis que sirven para distraer al enemigo Y si llegamos a 1120 Nos dan más daño en las contras En los contraataques En caso de estar jugando en partida Plus, chavales, mejora de potenciador de Elix Si llegamos a 2440 puntos Objetivos secundarios Asesina a los exploradores mongoles Y nos darían 300 puntos más De recompensa Como veis, son otros 4 Pero la misión principal llega a la primera puerta fortificada Bueno, bueno, bueno Vaya capitulazo guapo, chavales Nos vemos en el siguiente Como siempre, ya sabéis Estoy haciendo vídeo por capítulo Vídeo por episodio Y parece que hemos llegado hasta el final de este Así que nada Vídeo cortito Pero muy intenso Muy, muy, muy intenso Me están encantando este tipo de vídeos Este tipo de episodios Porque son muy rápidos Y muy divertidos Lo he dicho, chavales Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Ya sabéis Especialca Danos amor Forever Adiós